Hola a todos y bienvenidos a esto que es Game Fantasy Tech Mi nombre es Lili y hoy estoy aquí en una nueva reacción Gente, antes que nada quiero dar las gracias a todos como siempre lo hago Les agradezco a esta gran familia que se formó Gracias a Dios, hoy somos 9K Y quiero agradecerles a todos porque sin ustedes esto no podría haber sido realidad Gracias por estar, gracias por los consejos Gracias a los artistas que me ayudaron hasta ahora, hasta el día de hoy, lo siguen haciendo Gracias a la gente por la buena onda, por dedicar tiempo, meterse un ratito al canal Ver las video reacciones, los mensajes, el cariño, el amor Les agradezco con el alma Con el alma todo esto es increíble Y bueno, se los agradezco Nada, se los agradezco a todos Gente, vamos a estar reaccionando al video de Barrio Pérez con Real Phantom y Kerimán El tema se llama Regalos, nosotros estuvimos reaccionando al audio allá para las fiestas Pero bueno, ahora tenemos video y vamos a verlo, a escucharlo de este temón Porque no es un tema así nomás, es un temón Espero que les guste, espero que lo disfruten y aquí vamos Amigos del barrio Ya, ya, wow, wow Kenny, Maggie, Barry Let's get it Amí, dámelo Que lo quiero yo Para mí, para mí, para mí, para mí Y si me pierdo en el tiempo Siempre vuelvo a tu cuerpo Para ti, para ti Muy buen tema La verdad que amé este tema Como empezó Cada parte de la canción es súper, súper, súper buena Para ti, para ti Baby, dámelo, diga, sí Dame mi regalo, no seas así Que yo tengo aquí algo para ti Y tú tienes ahí algo para mí Baby, dámelo, diga, sí Dame mi regalo, no seas así Que yo tengo aquí algo para ti Y tú tienes ahí algo para mí Muy bueno Muy, muy bueno Me encantó esta onda Me encanta, me encanta esa mezcla La que hace el barrio Cantando en inglés Con la forma que él tiene Es muy bueno Y ahí lo tenemos a Kenny Súper, súper genio Cantando con todo su estilo Todo su flow Que yo tengo aquí He's gonna put you to sleep Que tú tienes ahí Say something for me Baby, dámelo, diga, sí Dame mi regalo, no seas así Que yo tengo aquí He's gonna put you to sleep Que tú tienes ahí Say something for me Yo a ti te sigo, mami Sin darte en follow Hace tiempo quiero yo meterme Tú jala, jala Sé que suena sucio y malo Pero sé que te gusta Aunque me diga ¿Qué se puso? Esa máscara me muere No, no, no Son terribles Aunque me diga lo contrario Mami, ¿dónde te lleve calor? Sube el Everest O el Killing, man, yarrow Nena, voy a hablarte claro Tienes lo que me gusta Y lo tendré que... Dame mi regalo, no seas así Que yo tengo aquí algo para ti Y tú tienes... Nada, vamos a ver Muy buena, muy buena La letra de Kenny Me encantó, me encantó Tienes ahí algo para mí Baby, dámelo, diga, sí Ahí lo tenemos Al rey del pregón, gente Tirándose un paso Como decimos acá en Argentina Dame mi regalo, no seas así Que yo tengo aquí He's gonna put you to sleep Que tú tienes ahí Say something for me Dámelo, dámelo No quiero pecar de necio Yo quiero que suelte de una Eso que me exequio Ay, tenemos al rey del pregón Genio total También Tirando sus... Sus letras Tienes lo que es mío Y yo tengo tus regalos Yo sé que a los oídos Te gusta que te hables Soy sin malo Entre ese presente Ya no juegue con mi tiempo Y menos con mi mente Yo no soy tu pasatiempo Ponte seria Dale ejemplo Muy bueno Muy, muy bueno Me encantó Terrible La letra de espanto Tan terrible Tan desatado Muy bueno Muy, muy bueno Este tema Se tiene que pegar Y bueno Ya en TikTok Es... Explotó Salí con mi amiga Jessy a bailar el tema Qué cara dure gente Pero aquí estamos Demasiada letra Para hacer de este mundo Demasiada letra para hacer de este mundo Muy buen tema gente Muy buen tema La verdad Un plenón Súper bailable Pegado Porque lo escuchás dos veces Y te ponés a cantar Todos los días Y no te lo podés sacar Al tema Adentro Así que gente Estuvimos reaccionando A Barrio Pérez Real Phantom Kenny Man Regalo Se llama el tema Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Esta fue nuestra reacción De hoy Esto fue En Fantasy Tech Así celebramos Las 9K En esto Que es Game Fantasy Tech Esta gran familia Gente Les mando un millón de besos Los quiero Nos estamos viendo En la próxima reacción Bye bye Música 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 Música